Gracias. 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 En 1911, en una secuencia dividida en dos partes, en nuestra ciudad celebró el gran hito que constituyó el primer centenario de la Guerra de la Independencia. Estos acontecimientos que hicieron aflorar el sentimiento de Badajoz por volverse a su historia y a sus personajes, se fueron encadenando a partir del descubrimiento en 1880 de los restos del general Menacho enterrados de manera secreta en la cripta de la catedral y continuaron en un ciclo increchendo con la magna celebración en 1892, el cuarto centenario del descubrimiento de América y el centenario de Colón, un hito muy relevante protagonizado, propiciado y protagonizado fundamentalmente por el ejército, aunque también tuvo parte importante toda la ciudad, fue la inauguración del monumento al general Menacho en 1893 en el baluarte de Santiago. De otro carácter también tuvo importancia la incidencia del llamado desastre del 98 con la pérdida de Cuba, Filipina y el sentimiento regeneracionista que este acontecimiento suscitó, levantado luego, en fin, en estas situaciones de aspectos más negros y aspectos más brillantes, que fue la visita que realizó en 1905 el rey Alfonso XIII, con el cual también una vez más el ejército hizo una presencia en la ciudad con grandes paradas, con brillantes demostraciones, con mariobras, con misas de campaña, que pusieron, digamos, muy a tono el marco como lugar propicio y como justificación de las celebraciones de 1908. Un acontecimiento en el que, por la importancia que Ladajoz había tenido en este episodio, naturalmente, no se podían pasar sin celebrar. Para celebrarlo se hizo lo que se llamó una junta magna, compuesta por muy pocas personas, eran cinco personas solo los que componían la junta magna, encabezada tanto en 1908 como en 1911 por el alcalde. Curiosamente, por un periodista, por un personaje de la cultura y por un miembro del Ateneo. Curiosamente, eso tendríamos que investigarlo, querido Paco, ni en 1908 ni en 1911. Esta casa, la económica, que es la que siempre ha protagonizado todo lo referente con la historia de Ladajoz, estuvo ausente. Fue el Ateneo, la institución que asumió el protagonismo. Y los acontecimientos fueron también populares, festivos, literarios, científicos, de investigaciones, y algunos tuvieron tanta importancia que su recuerdo y su eco todavía sigue vivo en la ciudad. Por ejemplo, los célebres juegos florales en los que fue el mantenedor Jacinto Benavente, o por ejemplo, magníficas obras de investigación histórica que todavía son fuente para aquellos que nos dedicamos al estudio del pasado de Ladajoz, como fueron las obras de Román Gómez Villafranca, de la que por cierto se ha hecho hace muy pocos días una reedición espléndida por la Editorial Renacimiento de Sevilla o los trabajos de Jesús Rincón Jiménez. Pues bien, con estos referentes, al llegar el segundo centenario de la Guerra de la Independencia, el Ayuntamiento se planteó la necesidad de hacer una serie de celebraciones que pusieran en pie de entusiasmo, igual que había ocurrido en el primer centenario, al vecindario de Ladajoz en relación con este acontecimiento tan importante. Lo que en el primer centenario había sido una junta magna, que realmente era magna por sus componentes, pero muy reducida en cuanto a su número, en el segundo centenario se constituyó una comisión organizadora de la que participaban, yo creo que puede decirse sin temor a equivocarse, todo aquel que tenía algo que decir en relación con este tema. Instituciones civiles, instituciones militares, asociaciones cívicas, asociaciones culturales, instituciones, órganos públicos, y de la concurrencia y de las muchas reuniones, y del mucho tiempo y del mucho entusiasmo que se le echó a la organización de lo que tenía que ser la celebración de la efeméride brillante del segundo centenario de la Guerra de la Independencia, salieron una serie de acontecimientos. Acontecimientos que se han ido desarrollando a lo largo del año y que podríamos dividir en dos grandes sectores. Digamos, los públicos, los conmemorativos, los externos, entre los que han brillado, como no puede ser de otra manera, los protagonizados, los realizados por el ejército, en fin, con su aparataje, con su organización, con su disciplina, con su orden, algo que además siempre llega mucho al público. El último de los cuales ha sido, el tan emocionante que se ha vivido hace 15 días en San Francisco. Y por otra parte, una serie de acontecimientos que son los que trascienden, los que quedan. Porque, hombre, hoy poca gente de Badajoz se acuerda de la visita que se hizo a la Albuera y de los desfiles que se hicieron allí y de las conmemoraciones de tipo efímero. Sin embargo, todo el mundo se acuerda de lo que quedó reflejado en publicaciones, en libros, en artículos, en revistas que recogen lo que era el estudio en aquella época y lo pasaron a las generaciones siguientes hasta nuestros días. Pues bien, al igual que en aquella ocasión, ahora, además de esos factos externos, algunos tan bonitos como el certamen de banda o como el homenaje al general Menacho, que se hizo el 4 de marzo, se puso particular atención en hacer otras cosas que quedaran, que trascendieran, que sirvieran para incorporar a la historiografía y al análisis histórico lo que se había ido descubriendo de nuevo, lo que se había ido perfilando en relación con trabajos anteriores. Y en este sentido, se hicieron tres grandes, un paquete de tres grandes acontecimientos. Uno de ellos insertado en el que como cosa propia, pero naturalmente directamente relacionada con los acontecimientos del segundo centenario, que fue la recuperación de la memoria y el homenaje a nuestro paisano Manuel Godoy, entre otras cosas, con los dos grandes hitos, con una parte la erección del monumento que preside la plaza de San Atón, pero con el antecedente de aquel brillantísimo acto académico que tuvo como marco el Colegio de Abogados. Y luego, la elaboración de un libro, que se presentará próximamente, y la celebración de una serie de conferencias que son lo que estamos inaugurando esta noche. Serie de conferencias que son muy plurales en cuanto a su organización, porque hay estudiosos locales y estudiosos coráneos, hay investigadores del mundo de la universidad y investigadores al margen de la universidad, porque al margen de la universidad también se investiga y también se trabaja. Hay especialistas en el ámbito militar, civiles que estudian el fenómeno militar, militares que están a la altura intelectual e historiográfica de cualquier otro investigador con excelentes trabajos. Entonces, si ustedes lo contemplan, es una combinación armónica de ocho conferencias que se van a celebrar en el lunes y martes sucesivamente en semanas alternas, por lo cual yo creo que va a quedar una visión muy completa de lo que fue el papel y la actuación de nuestra ciudad durante la guerra de la independencia, ese acontecimiento que, aunque tiene ya 200 años de antigüedad, casi prácticamente los mismos que esta casa, esta casa casi nació al mismo tiempo que la sociedad, casi nació en cuanto terminó la guerra de la independencia, en 1814-1816, pues es lo que quedará de esa visión que desde la historiografía moderna se va a hacer de lo que aquel acontecimiento dio de sí, de lo que significó para nuestra ciudad, en material palpable, porque también se tiene el propósito de hacer una publicación para que lo que se diga desde esta mesa, pues no se lo lleve el viento y quede como documentación de cara a las generaciones futuras. De verdad que yo creo que es una ocasión para sentirnos todos orgullosos de ser de Badajoz y de tener al frente de los destinos de la ciudad, pues una corporación municipal que captó desde el primer momento la importancia de la efeméride y decidió que no se le escapara sin darle el tratamiento de dignidad y de calidad que exigía. De manera que yo espero que todos ustedes nos acompañen en cada una de las ocho conferencias, en la seguridad de que cada una que con alguna excepción será pronunciada por los personajes más cualificados en cada una de las materias, la excepción naturalmente me afecta de manera muy personal, yo tengo la seguridad, digo, que vamos a descubrir perfiles y cuestiones de un gran interés, algunas quizás sobre cuestiones que ya conocen y otras sobre cuestiones que desconocen o vista desde otra perspectiva. De manera que yo me encuentro muy feliz de poder ser el presentador y el coordinador de esta semana. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Gracias. 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 affid pessoal. especial honor, señor al sariliado, señor colegio, señoras y señores, amigos, querido conferenciado. si tuviese que decir una palabra, solo una palabra para definir al referenciante sería que es un humanista nada más que nada menos y sobre todo en la época que estamos a continuación diré poco, poco de tiempo pero pienso que mucho de contenido para demostrar que es un gran humanista y además aprovechó la pasión para decirle que hoy nos va a hablar de su antecesor Godoy pero viendo su biografía y su bibliografía yo le pediría si las autoridades convenientes que están aquí u otras que no estén que colaboren para que venga a hablarnos precisamente del humanismo en Italia en España, sobre todo en Italia ya han dicho de él algo natural de Madrid conde de Bañales es maestrante de Granada tiene una serie de títulos títulos importantes que tuvo Godoy que se repartieron entre él y sus hermanas conde de Sueca por ejemplo sí caballero de la orden de Malta guarda noble y de su santidad y de su santidad el Papa etcétera 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 este es un cliente directo directo del hermano de Carlos IV el infante don Luis el hermano de Carlos III de Carlos III bueno tío de Carlos IV es de la concesa de Chinchón su hija Carlos de Manuel Godoy y de la hija de Manuel Godoy del conde y del príncipe de Rupo cuyo apellido lleva es licenciado en filosofía y letras y luego doctor doctor en la computense con premio extraordinario premio extraordinario de doctorado por una tesis que es la epistemología medieval es decir la teoría del conocimiento en la edad media fijarse cómo inicia cómo inicia su navegación por el mundo del humanismo tiene estudios de de metafísica de Aristóteles luego estudios de metafísica y lo acabo de decir de la edad media y luego culmina el trabajo en la obra más importante de la edad media desde el punto de vista filosófico que es quizá el mejor el mejor estudioso de este tema que voy a citar que es nada menos que santo Tomás de Aquino santo Tomás de Aquino entonces es una secuencia perfecta desde Aristóteles hasta Tomás de Aquino pasando por la edad media la serie de filosofos que ha sido profesor de la computense y creo que sigue siendo también está jubilado pues da igual estas cosas no se pierden nunca estas cosas no se pierden nunca yo también estoy jubilado y sigo dando clases y sigo dando clases y tú no vas a dar una clase ahora no está jubilado se jubilan cuando nos jubilan desde arriba los de arriba pero más abajo no son capaces de jubilarnos nunca a los que tenemos ganas de seguir haciendo cosas es el máximo especialista en Tomás de Aquino como he dicho pero tiene muchas publicaciones sobre Aristóteles la metafísica de la edad media etcétera y además especialista en historia fijarse que es filósofo historiador ahora va a leer más cosas suyas desde el estudio del renacimiento hasta nuestro día el siglo XX tiene por ejemplo un libro precioso un estudio precioso que es la novelística italiana la novelística italiana le ha interesado mucho porque si no se ve el entorno cultural de cada época no se sabe ni él sabe mucho de arte de filosofía de literatura de música por ejemplo el nombre de la rosa de Humberto Eco ha hecho un estudio muy bonito sobre tres sentidos filosóficos que aparecen otra de las cosas importantes es el estudio de estética y de arte estética filosofía del arte si no se fundamenta el arte en la filosofía artística que es la estética no se entiende nada especialista en renacimiento y barroco renacimiento y barroco en la arquitectura conferencia de divulgación de arquitectura y muchos seminarios de música que estupendo arquitectura pintura escultura música literatura Monteverdi Wagner Bach Schubert y conciertos y conciertos organización de conciertos porque no solamente es la teoría de una conferencia sino la realidad de un concierto en el palacio de antecesores de Guadilla de Montes especialista en historia también fue finalista del premio nacional de literatura por un libro precioso que es la marca del exilio en un estudio de tres exiliados uno de ellos el director Manuel Godoy otro doña Juana Abel Traneja y otro un personaje muy interesante el médico Fernando Cardoso primero portugués con nacimiento luego se nacionaliza español fue médico de Felipe IV y la Inquisición le persiguió por judaizante se tuvo que rechazar de España porque se exiliado se fue a Venecia y allí pues se cambió el nombre se hizo judaizante de verdad se hizo de religión judía y se cambió el nombre de Fernando por Isaac entonces se demostró que ahí como en algunos casos excepto la Inquisición que era judaizante porque en otras ocasiones se equivocaba este es un panorama tremendamente fuerte intenso de Enrique Rúspoli al cual le cedo la palabra y he tenido la satisfacción y el honor de ser el presentador me teniendo esa suerte me teniendo esa suerte enhorabuena para mí por haber sido el presentador el tuyo muchas gracias la suerte la tengo yo porque la verdad este elogio me ha dejado absolutamente anormal no se me ha oído ahora sí lo repito digo que la suerte la tengo yo porque con este elogio desmesurado de don Francisco pues se queda completamente aglomado ahora me imagino que todo lo que pueda decir me va a decepcionar muchísimo pero bueno ante todo muchas gracias al señor alcalde a la concejada de cultura Alberto González por haberme permitido inaugurar este ciclo de conferencias yo entiendo que el haberme encargado a hablar de Godoy haberme encargado a hablar de Godoy se ha pensado en la conveniencia de exponer los antecedentes del conflicto armado en el tiempo en el que él era responsable de la política española y no como pudiera parecer por el título de la conferencia su actitud ante la guerra de la independencia ya que durante todo su transcurso el príncipe de la paz estuvo en el destierro al margen de toda responsabilidad política no voy a entretenerme y menos ante este experto auditorio en analizar la nefasta imagen que la memoria histórica falsificada por sus enemigos nos ha hecho llegar de Manuel Godoy doy por sabido su origen noble su espíritu ilustrado su lealtad a los reyes y su amor a la patria y doy por ampliamente reputados sus amores con la reina creo que me he extendido ya ampliamente sobre todo en mis anteriores publicaciones por eso solamente voy a analizar la situación de España durante el reinado de Carlos IV hasta el momento final en el que los enemigos internos de Bagoy impidieron la adopción de medidas que habrían podido evitar quizá el desastre de la entrega de España a Napoleón en Bayona el reinado de Carlos IV coincidió exactamente con el temible o terrible acontecimiento de la revolución francesa y el ascenso posterior de Napoleón como primer cónsul y luego imperador ya sabemos todos que después de haber fracasado Florida Blanca y Aranda en su política con agresiva Francia revolucionaria Carlos IV nombró a Manuel Godoy primer secretario de Estado y de Despacho el 15 de noviembre de 1792 en una situación verdaderamente crítica véase tan sólo cuatro días después una muestra de las proclamas revolucionarias de la convención nacional francesa llamando a la derogación de las monarquías y a la extensión violenta de la revolución cuatro días después el 19 de noviembre la convención nacional encarga al poder ejecutivo que dirige a las competentes órdenes a los generales de la república para que den auxilio a los pueblos que aspirasen a emanciparse y pocos días después el 15 de diciembre otro decreto orientaba cerca de cómo había que ejecutarlo entre otras aberraciones que yo creo que se convierten por sí solas se decía se necesita que nos declaremos poder revolucionario en los países donde entremos que todas las antiguas autoridades sean disueltas que se formen administraciones nuevas locales o interinas bajo la dirección de nuestros generales los franceses que al instante los bienes de nuestros enemigos vale decir los bienes de los nobles de los clérigos de las comunidades legas o religiosas de las iglesias sean secuestrados y se pongan bajo la salvaguardia de la nación francesa para los gastos de la guerra de que deben pagar su parte los pueblos liberados no haya medios revoluciones sino enteras y terminaban todo pueblo que no quiera lo que aquí proponemos será nuestro enemigo y como tal merecerá que lo tratemos este es el panorama exterior con el que se encuentra Godoy poco tiempo después el 21 de enero de 1793 fue guillotinado en 2016 poco después el 7 de marzo la convención declaró la guerra a España proclamando que es necesario proceder con energía textualmente y que los borbones desaparezcan de un trono que usurparon con los brazos y los tesoros de nuestros padres ¿cuál era la situación del reino en el momento de su nombramiento? el propio Godoy hace un análisis en sus memorias la guerra en política dice y del todo en popular en España que por los años de 1779 y siguientes concurrió esta con Francia protegiendo contra Inglaterra la insurrección de sus colonias en el norte de América está refiriéndose al cariño Carlos III agravó los atrasos de la hacienda pública desequilibró la renta del Estado con sus obligaciones ordinarias y otro tanto casi como en Francia alteró el crédito y alejó la confianza cuando entró a reinar el señor con Carlos IV la fortuna pública se hallaba quebrantada por la decadencia y poco menos en bancarrota el banco de San Carlos el ejército salvo la armada estaba desmantelado con unos efectivos máximos de 36.000 hombres en cuanto a la riqueza del país decía la riqueza era grande pero mal distribuida equivalía a pobreza verdadera porque las masas eran pobres y carecían de medios para arribar a mejor suerte la propiedad estaba en pocas manos lo mejor de ellas en manos muertas había riqueza y había fortunas colosales pero las más de ellas sin ningún empleo atesoradas en los cofres temerosas del fisco sin espíritu de vida salvo fundar sus dueños con alguna parte de ellas vínculos mayorazgos patronatos y memorias piadosas que era aumentar la mano muerta por tanto los dos retos que tuvo que afrontar Rodoy desde el primer día de su mandato fueron por una parte defenderse de los gravísimos ataques externos y por otra restaurar la situación económica interna el peligro exterior era el enemigo temible de la revolución francesa su encarnación posterior en buena parte que no nos olvidemos recorrió triunfalmente Europa sometiéndola a su dictado a los que resistió tanto a la revolución como a Napoleón y otro enemigo menor de la oposición interna que como sabemos fue paralógicamente la que lo derrotó adoptó medidas económicas y sociales anticipadoras a su época con una política social y fiscal favorable para el pueblo llano supresión de impuestos difusión de la propiedad amortización de los bienes de la iglesia aprobando el problema entre las manos muertas naturalmente el problema de la pobreza era tan grande que no con todas estas medidas evitó ni enriqueció absolutamente al pueblo además el bloqueo marítimo inglés del comercio español con América y las condiciones climáticas desfavorables siguieron agobiando a la población pero pero él tenía la experiencia reciente de la monarquía francesa anterior a la revolución con enormes fortunas de origen feudal y un pueblo y un pueblo en la miseria y eso le sirvió de enseñanza para evitar la revolución por medio de atinadas reformas un pivote fundamental consistió en estimular la difusión de la propiedad restringida ancestralmente a la nobleza y al pleno y a la iglesia para extenderla al máximo a todas las tapas sociales en sus memorias dice el derecho de propiedad debe ser tal y tan extenso que existe el mayor interés posible de trabajar para adquirir de afanar para mejorar y aumentar su riqueza y con ella la del Estado para estimular el acceso a la propiedad a todas las tapas sociales suprimió impuestos a las clases trabajadoras e industriosas y adoptó medidas para ir suprimiendo las manos muertas lo que la carrió la enemistad de parte del dinero y la nobleza esto desde el punto de vista económico pero era para él más importante todavía que todo ello se acompañara con la elevación cultural del pueblo y la creación de instituciones sociales y educativas una idea fija y nunca abandonada decía que dominó mi pensamiento todo el tiempo que fui dueño de dirigir o encaminar la marcha del Estado fue un problema muy difícil no habían resuelto todavía bajo ningún gobierno de la Europa a saber regenerar un pueblo sin cometer violencia y sin torbar que dormen con el solo auxilio de las leyes se revelaba el príncipe de la paz aquí como un regeneracionista con la letra y decía para salir de su objección y su ignorancia no es bastante a la inmensa muchedumbre saber leer escribir contar medir y hacer dibujos necesita también saber pensar y esta necesidad se ha descuidado por todos los gobiernos sin que se enseña a todos a juzgar y a discurrir por obra propia suya concluye valdría mejor no enseñar nada como ve es un certero diagnóstico de lo que hoy día se llaman alfabetismo funcional enemigo de la auténtica libertad de pensamiento creó y protegió el real instituto pestalocheano que era pionero en un método de enseñanza ajustado a la realidad muy distinto a los métodos de enseñanza que había anteriormente basados fundamentalmente en la memoria decía la realidad es lo primero después los signos convenidos para pensar y discurrir acerca de ellas se aprendía a ver a oír a palpar a sentir a percibir exactamente a fijar las ideas a discernir sus relaciones a colocarlas a enlazarlas a asirlas fuertemente y a convertir en sensaciones las verdades más abstractas y añadía en cualquier ramo de las artes y de las ciencias aun en las cosas más abstractas se encaminaba siempre de los hechos a sus resultados en ideas generales y la palabra propia que les debía servir de signo era lo último trataba por tanto de llenar un contenido real a los conceptos en una línea que aún hoy día calificaríamos de política social avanzada procuró remediar la penosa situación de los expósitos con una real cédula del 20 de enero de 1794 fueron integrados textualmente en la clase de hombres buenos del estado llano ordenando que fueran tenidos por legítimos para todos los efectos civiles generalmente y sin excepción estamos en 1794 en esa misma línea el proteger a los desvalidos fue la expedición de Balmis para extender por el mundo enteros la vacuna en ese afán de ensombrecer el gobierno de Godoy se ha llegado a negar la condición de ilustrado al reinado de Carlos IV en contraposición al de Carlos III cuando la realidad de los hechos muestra que en el de Carlos IV la ilustración alcanzó su punto culminante debo señalar aquí que dentro de dos días se inaugura en el Palacio Real de Madrid una exposición muy interesante que se llama Ilustración y Liberalismo que habla precisamente de la ilustración en el periodo que va desde 1788 es decir la muerte de Carlos III y el acceso de Carlos IV al trono hasta 1814 que es la llegada de Fernando VII naturalmente en esta exposición se verá como fue un gobierno una época claramente ilustrada se quejaba Godoy de que su vida entera hubiera sido calumniada sin que ni siquiera se hubiera confesado tan siquiera por parecer ingenuos y sinceros ni una sola acción suya que fuera el día de la manza y es en este punto en el de la ilustración en donde se queja más Blanco White por ejemplo que no creo que sea sospechoso afirmó que el príncipe de la paz promovió bajo tu tutela la libertad de pensamiento con múltiples reformas y fue el periodo más favorable para España desde la muerte de Felipe II y Mariano José de Larra destacaba la protección a Moratín Meléndez Valdés Jovillanos y otros infinitos en Ramos Diversos dice presentaron un verdadero renacimiento en España y añadía que era necesario confesar que reinaba una amplitud para la imprenta con que en tiempos mil posteriores nos habríamos contentado aún los más descontentadizos en efecto Rodoy llamó a formar parte del gobierno Jovillanos o Saavedra como secretario de Estado de Gracia y de Justicia y de Hacienda respectivamente dentro de un proyecto general de dar cabida a muchos otros ilustrados en la administración del Estado como ya había hecho con Meléndez de Valdés con Jabuno con Juan Pablo Forner con Leandro Fernando de Platín con Stanislav de Lugo ya que no fue un caso aislado incluso un enemigo de Rodoy y el general Fouin muy cercano a los acontecimientos afirmaba que el príncipe de la paz mereció el reconocimiento de la patria y de la humanidad continuó y aceleró el impulso dado por los borbones a la industria y a las artes hizo más por estas y las ciencias durante 15 años que cuantos había hecho bajo los tres reinados anteriores Hoy se le anabogriaba que en vez de apartar él a las luces había procurado atraerlas las amé constantemente y para no temerlas procuré hacerlas aliadas del gobierno en vez de perseguir libertaban a los perseguidos dentro de este proyecto creó numerosísimas instituciones educativas culturales y de fomento de las industrias y las artes hay muchas voy a citar pocas así entre otras la escuela de veterinaria el Real Colegio de Medicina de Madrid el cuerpo de ingenieros cosmógrafos del estado el cuerpo de ingenieros de caminos y canales el instituto de Gijón que era un proyecto de jovenianos que apoyó el jardín botánico de San Dúcar de Barrameda este era un ensayo extraordinario porque se trataba de aclimatar las especies de América al suelo europeo y recibió tal apoyo del pueblo y de los habitantes de la ciudad y demás pueblos de la provincia que comentaba Godoy los gobiernos no necesitan hacer otra cosa para este género de empresas que promover la instrucción mostrar el bien dar el primer impulso y dejar lograr después el instinto y el interés del pueblo se multiplicaron las sociedades económicas escuelas de comercio agricultura de oficios sordomudos etc obra enteramente suya fue un proyecto muy original que fue el semanario de agricultura y artes dirigido a los párrocos cuyo proyecto iba acompañado de una circular de Godoy dirigida a los arcebispos y obispos exhortándoles para que los párrocos se ocuparan de la innovación de los campesinos en una línea de una verdadera empresa ilustrada inspirada en el libertadismo y que evidentemente tenía puntos de liberalismo político en cuanto a la protección de los artistas que podíamos citar muchos pero el ejemplo más periclado es Goya la apoyó como pintor de cámara del rey y le encargó la decoración de su propio palacio en el que actualmente es el centro de estudios constitucionales de Madrid al lado del senado las dos majas la vestida y la desnuda o al revés primero la desnuda y luego la vestida su retrato en el altar de la contesa de Chinchón el de los hermanos de ella etcétera además formó una enorme colección personal de más de mil cuadros y su amor por las letras lo muestra en la biblioteca escogidísima de varios miles de ejemplares que hoy ya están entre los fondos de la biblioteca nacional de la labor en América fue un testigo excepcional del famoso científico Alexander von Humboldt quien tras sus minuciosos viajes publicó en 1804 el ensayo político sobre Nueva España 1804 en el que describió maravillado el notorio progreso material educativo y cultural de las provincias españolas le sorprendió de modo muy especial la Academia de las Nobles Artes de México que poseía según él una colección de yesos más bella y completa que ninguna de las de Alemania y en cuyas aulas se reunían diariamente centenares de jóvenes de todas las clases colores y razas de este modo dices había formado el gusto de la nación y esto se hacía visible en la regularidad de los edificios que también le sorprendieron y en la perfección con que se cortan y labran las piedras en los ornatos de los capiteles y en los relieves de estuco decía son muchos los buenos edificios que hay hoy día en México e incluso en ciudades de provincia como Guanajuato y Querétaro son monumentos que podrían figurar muy bien en las mejores calles de París Berlín y San Petersburgo en las mejores calles de París Berlín y San Petersburgo y del mismo juicio lo merecían La Habana Lima Quito Popayán etcétera sentenciaba que ninguna ciudad del nuevo continente sin exceptuar la de los Estados Unidos presenta establecimientos científicos tan grandes y sólidos como la capital de México y se deshacían elogios hacia los hombres que habían puesto tanto Carlos III como Carlos IV por sus sacrificios económicos diciendo que los hombres ilustrados que se hallan al frente del gobierno acogen benevolamente las ideas liberales que se les proponen destacaba su rectitud testimoniando que entre los doce sujetos que gobernaban el país en 1804 no había uno solo a quien el público acusase de corrupción o falta de integridad este programa ilustrado orientado a mejorar las duras condiciones de vida del pueblo a costa en gran medida de la nobleza y del clero provocó una fuerte oposición interna aglutinada en torno al cuarto del príncipe de Asturias un grupo minoritario que aspiraba a recuperar sus privilegios que ya habían ido perdiendo desde el principio de los borbones con el propio Felipe V que estaban a la margen del sentir popular pero que al final será el que derribe a hoy encontraron su oportunidad no en la política interior sino en la amenaza napoleónica creyendo ver en el emperador el aliado que les ayudara a derivar a Coboy y sobre todo a Carlos IV para poner en su lugar al príncipe Fernando y voy ahora con la política exterior la hostilidad entre Inglaterra y Francia perturbó la política española debido a sus presiones para alinearse su bando sin que fuera posible de Inglaterra y Francia y Francia